Música Abrí los ojos y la vi Estaba linda como siempre Las primeras luces del día Me invitaban a cambiar Con un sueño intentaba ser El centro de algún universo Enfermando a bocanadas Reviviendo multitudes Que la aman como yo Que la aman como yo Que la extrañan como yo Que no puedo irme Muy lejos sin llorar Como yo Que te juzgan Como yo Que te niega Como yo No puedo irme Muy lejos sin llorar Abrí los ojos y la vi La gente no escucha tu canto No comprende Que algunas noches Te morís de soledad Un abismo tabla Viaje tres Blanco y negro Buenos Aires Te llevabas Todas las risas Llegas frágil Y eras frágil Como yo Como yo Que te amo Como yo Que te extraño Como yo Que no puedo irme Muy lejos sin llorar Como yo Que te juzgo Como yo Que te niego Como yo No puedo irme Muy lejos sin llorar Muy lejos sin llorar Suspena Buscena Buscena Gracias por ver el video.